El pasado viernes en esta comunidad generaleña se llevó a cabo una especie de feria del agricultor, promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Participaron siete productores quienes mostraron sus proyectos de bandera azul ecológica en finca agropecuaria. También hubo cinco invitados del proyecto de la Casa Sombra y un productor de una finca en transición a orgánica. Sumado a ello participaron estudiantes de 15 escuelas quienes tienen proyectos de huerta escolar. La intención del Ministerio de Agricultura y Ganadería es buscar alternativas de mercado para que los productores puedan comercializar lo que siembran, asimismo que se generan oportunidad y enlaces entre ellos. ¡Gracias!